¿Qué es la organización política? Esa autoridad obviamente es útil para regularlos, pero también es útil para tener una cierta seguridad de los individuos dentro de la sociedad a la que pertenece. Y menciona Walter Montenegro. La primera autoridad que nosotros podemos conocer es el jefe primitivo, del cual posteriormente se va a ir desarrollando conforme pasa la historia y se va a convertir en el Estado. Este Estado en un principio lo vamos a conocer como la ciudad de Estado en los griegos y que va a ir evolucionando posteriormente hasta lo que conocemos como el Estado-Nación. En este sentido, Walter Montenegro habla sobre la relación que se tiene que dar entre tres agentes principales. En primer lugar, lo que es el Estado, el individuo y la comunidad. A partir de que nosotros observamos las relaciones que suceden entre estos tres agentes, nosotros podemos dar cuenta del carácter de interdependencia política que tiene esta sociedad. En una primera instancia, y solamente voy a hablar de manera general de lo que propone Walter Montenegro con respecto a estas relaciones políticas, habla sobre el individualismo y sobre todo resaltando el individualismo liberal. ¿En qué consiste? Este principalmente en que vea al Estado solamente como un gerente necesario. Es decir, entre menos sea la intervención del Estado en lo que son los asuntos sociales, respetando las agentes individuales, es como mejor va a estar funcionando este Estado. Y por otra parte, desde el lado de la comunidad, esta comunidad le va a servir al individuo para que pueda desarrollarse dentro de la sociedad. Por otro lado, existe otra característica que va a nombrar Walter Montenegro como las perspectivas comunitarias. En donde ahora es el individuo el que le sirve a la comunidad, y estas perspectivas van de ver al Estado desde un cómplice de la acumulación de los privilegios de cierto sector político, de cierta clase social, hasta ver al Estado como aquel que cumple la función de regular el orden de la sociedad. Y este mismo individuo que se tiene que ir haciendo un lado, porque vaya siendo menos indispensable a lo largo de la historia. En esa perspectiva, bueno, siguiendo esta misma relación, nos va a llevar hacia lo que se va a conocer como la estatización. Y esto, sus dos grandes ejemplos que él está manejando, va desde, menciona, el Estado socialista hasta el Estado fascista. Y sobre todo se define mucho en el Estado fascista para dar diferentes características.